Primicia, se cayó millonario contrato de la Agencia de las Fuerzas Militares para comprar más de 100 camionetas brindadas a la OLP. La Procuraduría había alertado posibles irregularidades en el proceso de licitación. Semana conoció primicia la resolución de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares del Ministerio de Defensa, que echó para atrás la millonaria contratación para comprar camionetas brindadas para la Unidad Nacional de Protección, UNP. En semanas anteriores, el Ministerio Público había alertado varias inconsistencias que se habrían dado durante el proceso licitatorio, lo que obligó a emitir varias alertas frente a la millonaria contratación que se iba a dar en favor de la UNP. El Procurador Marcio Melgoza, quien estuvo al frente de la vigilancia de ese contrato, advirtió a la propia Agencia de Logística en las Fuerzas Militares que suspendiera la licitación que avanzaba para adquirir más de siete camionetas brindadas que iban a ser destinadas a esquemas de protección de la UNP. El documento y ocho páginas iba dirigido a la GPO Piscina Jurídica encargada de las funciones del despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Marta Eugenia Cortés, y alertaba inconsistencias en la experiencia que se estaba pidiendo para dicha licitación. El requisito del contrato señalaba que la experiencia requerida para presentar la oferta deberá ser acreditada mediante mínimo uno y máximo veinte contratos suscritos y ejecutados registrados en el grupo, en la venta y o distribución y o comercialización de vehículos brindados en alguno de los siguientes códigos, cuya sumatoria debe ser igual y o superior a 100% en presupuesto oficial de cada grupo. Para la Procuraduría, la única forma de acreditar esa experiencia necesaria era cuando el operante desarrolló de manera directa las actividades que conforman dicho requisito. Sin embargo, el ente de control citó el Decreto 1082 de 2015 que explica que dichos certificados deben ser expedidos por terceros que hayan recibido los servicios. Días después de que se hicieron esas advertencias, la Agencia de las Fuerzas Militares consideró este viernes 25 de octubre que las observaciones y cuestionamientos que se suscitaron tanto por los interesados como por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en modo alguno afectan o vician la actuación previa a la publicación y apertura del proceso dispuesta a través de la resolución cuya revocación se ordenara, motivo por el cual la entidad considera dejar a salvo toda esa etapa previa de publicación del proyecto de pliego de condiciones. Y es que la Procuraduría hasta explicó que la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares utilizó como argumento la idoneidad y experiencia del futuro contratista, omitiendo la aplicación de la disposición que posibilita a los accionistas socios o constituyentes que puedan acreditar la experiencia en empresas relativamente nuevas. Todas esas alertas que emitió el procurador Mel Goza fueron las que terminaron ocasionando que el proyecto se cayera. La gravedad de este caso se da en que el contrato para comprar más de 100 camionetas brindadas por más de 74 mil millones de pesos se iba a realizar con un contratista que ni siquiera tenía la experiencia suficiente para asumir una licitación de ese calibre.